... Algo pequeño no quisimos pasar desapercibidas las fechas y pues a nombre de la maestra Carmen, sean todos bienvenidos. Se está presentando con nosotros la agrupación Tierra Rebado. Esta agrupación surge en Playa Capan en el año 2019 con influencias de rítmica de regiones veracruzanas de las cuales se encuentran en Son Farocho y Son Huasteco, ritmos músicos, a la música tradicional de nuestro municipio. Y pues les damos, sin más triángulos, les damos la bienvenida a Tierra de Barro. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pues como siempre para nosotros es un placer, estamos muy contentos de estar aquí viendo muchas caras conocidas los amigos, nuestros vecinos de Playa Capan y la gente que nos visita de fuera. Es un placer estar aquí con ustedes. Quisiéramos dar un agradecimiento a la agrupación Rosca Tripas que por la presentación de su disco, en parte estamos aquí, nosotros estamos acompañándonos y bueno, los vamos a estar esperando en Tepoztlán y en Huitzilac el día 2, en Tepoztlán el día 31, mañana, acompañándonos en su álbum, en la presentación de su álbum Arte Natural. Acompáñenos para conocer su música y bueno, va a ser un placer verlos por ahí. También agradecemos al Ayuntamiento por la unificación o la coordinación de pues estas iniciativas de músicos independientes y bueno, el apoyo y respaldo de las estancias y de las condiciones para este tipo de eventos. Estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento y también con la agrupación Rosca Tripas. Vamos a hacer una participación muy sencilla, pero con mucho cariño para todos ustedes. Somos Tierra de Barba, con mucho orgullo. Tlayacapa. Somos Tierra del Mundo Una profunda tristeza Envuelve el corazón mío Se mueren los manantiales Y los peces en el río Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando más, acá va nuestra Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando más, acá va nuestra Hombre que no sabe la tierra Acabando más, acá va nuestra Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando más, acá va nuestra Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando más, acá va nuestra Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando más, acá va nuestra Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando más, acá va nuestra Hombre que no sabe la tierra cuidar Acabando más, acá va nuestra Acabando más, acá va nuestra Hombre que no sabe la tierra cuidar Hombre que no sabe de la tierra cuidar, ahora no va, nada no está. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Eres una belleza de la naturaleza cuando yo te miro de pieza a cabeza Eres una belleza de la naturaleza cuando yo te miro de pieza a cabeza La Iacapan y guía certificado te invita al primer evento de ofrenda en Cempasútil Del 30 de octubre al 12 de noviembre, recorridos guiados por estación Los barrios, talleres, ofrendas y flores Se realizarán las leyendas el 30 a 31 de octubre en horarios de 10 a 12 m y de 12 a 2 m y 7 de la noche Más información al 735-135-6349-1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!